partieron en el primer lugar por el centro Alexander Boy lo sigue por fuera el pintor a corta distancia y al primero segundo Alexander Boy el tercero por fin soy feliz este va tomando el primer lugar el segundo para Alexander Boy el tercero el pintor cuarto lugar el Audax por el centro en el quinto Gran Mati por fuera en el sexto lugar por fuera el Roque por el lado interior avanza soy penquista este al tercer lugar buscando pasada, girando la curva el delantero Alexander Boy el segundo por fin soy feliz el tercero Gran Mati cuarto soy penquista quinto el Audax en el sexto el Roque está en el quinto lugar el sexto el Audax séptimo el pintor están entrando a tierra derecha después vienen corriendo el trasenoche Milcao Gaucho Moro van a enfrentar los 300 Alexander Boy en el primer lugar el segundo por fuera Gran Mati el tercero soy penquista avanza Milcao por el centro el Audax por el lado interior sigue atropellando Milcao va tomando el primer lugar segundo por fuera Gran Mati el tercero Alexander Boy en el cuarto el Roque por fuera quinto el Audax Milcao fácil gana Milcao segundo Gran Mati el tercero el Roque cuarto en tardía atropellada Almadiva por fuera en el quinto Alexander Boy el sexto el Audax séptimo Gaucho Moro octavo sepenquista noveno llega el pintor último lugar es el trasnoche por fin soy feliz